¿Le has preguntado a tu mamá cuál era su sueño? Mi sueño antes de ser madre era hacer una maestría primero, dedicarme a viajar. Ser artista, una artista completa. Estudiar teatro, cantar. Ser ingeniero en sistemas, pero por motivos de salud de mi hijo es que cambio la carrera a enfermería. Tener una gran empresa, viajar por todo el mundo, disfrutar de la compañía de mi mamá. Fue ser bailarina, estudiar coreografía. Conocer sobre todo, pues, Italia, ir a Venecia, Roma. Viajar en caravanas, dar a conocer el folclore peruano. Me gusta mucho la música, me gusta mucho moverme, bailar, acompañar a los artistas a sus grandes conciertos. Viajar por todo el mundo. Ese fue mi sueño. Al ver en esa situación a mi hijo, es que decido cambiar la carrera para poder ayudarlo mejor. ¿Cambiarías ser mamá por tus sueños? Jamás. Jamás. Lo más lindo que me ha podido suceder en la vida es ser madre. No. Definitivamente no. Eso no es pensar ni por el mejor concierto del mundo, ni por el mejor viaje. El ser madre es algo inexplicable, ¿no? Es como tu complemento tener un hijo. Yo no las cambiaré por nada del mundo, porque creo que eso me empuja a ser cada día una mejor mamá. Tantos momentos tan difíciles que he pasado con mis hijos, que no hay carrera ni profesión que supere estar a su lado. Para mí, mis hijos han sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida. Los amo mucho y honestamente. Gracias a ellos soy lo que soy. Soy la mujer fuerte que soy hoy en día. Capaz de hacer cualquier cosa por ellos, por el bienestar de ellos. Sus cariños, sus gracias, sus travesuras, reemplazan a todos los sueños que yo en algún momento quise tener. Es mi todo, mi hijo. Yo haría por él cualquier cambio, ya sea profesional o de vida. Mis hijos son lo máximo, son el motor de mi vida. No, ya hablan. Mis hijos son primero. Todo lo que deseamos para nosotros no significa nada comparado a todo lo que deseamos para nuestros hijos. Colegio Zárate. Los educamos para que sean mejores que tú. Admisión 2017. Inscripciones abiertas. Admisión 2017. Inscripciones.